Estuvo muy padre, me encantó, fue una experiencia muy padre ¿Qué le dirías a un bebé? Me gustaría mucho conocerlo, se ve que es súper lindo ¿Qué tal su sencillez? Ay no, está ahí tierno, no, no, me encantó ¿Y tú qué piensas de él? Que es una persona, pues súper talentosa Talentosa, amable, simpático, curioso Pues todo